¡Suscríbete al canal! ¡Tienes las mejillas tan grandes que la gente no sabe si te ve por arriba o por abajo! ¡Tienes la cara tan creciente que la gente engorda solo de verte! La pelea no es tan buena como me esperaba. ¡Eres tan calvo que cuando te duchas te lavas el cerebro! ¡Eres tan... no se me ocurre nada! ¡Eres tan gordito que tu cabeza parece un paquete de solchillas! ¡Gafol gana! ¡Arriba! ¡Último asalto! ¡Un momento, pausa! Darwin, creo que hemos ido demasiado lejos. ¡Seguro que entiendes lo que intento decirte! Cuando quise decir arriba significa que... Esa es mi celebración. O sea, cuando yo me tengo un golazo, me digo... ¡Arriba! Y entonces, esta es mi celebración. Así que... ¡Chum, chum! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye! ¡Au! ¡Au, agu, agu, agu! Ahora sí, adiós. ¡Adiós, Luis!